Continuamos con el curso de Coldin y esta vez vamos a hacer una introducción a lo que sería la realización o cómo poner las funciones constructoras a las clases que nosotros tenemos dentro de Coldin, ¿vale? Entonces os enseño por aquí la presentación y vamos viendo, ¿vale? Entonces, el tema importante cuando declaramos estas funciones constructoras es que podemos declararlos, diferentes funciones constructoras dentro de la misma clase, no hay ningún problema, lo podemos hacer de manera normal. La manera más sencilla de poder definir una función constructora es esta que estáis viendo aquí, que sería que tú defines lo que es la clase normal, podrías definir el constructor y directamente colocar los paréntesis e ir metiendo todos los parámetros que quieras meter a la función constructora para que se vaya colocando a partir de aquí sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces sería como una manera relativamente sencilla de poder hacerlo, ¿no? Si luego tú quisieras declarar un objeto de esa clase, lo único que tendrías que hacer sería declarar var objeto igual a clase y entre paréntesis y comillas dobles deberías de ser capaz de poder crear lo que sería ese objeto en base a esa propiedad que se supone que tú le has definido, a ese atributo que se supone que le has definido. Entonces, como le hemos puesto nombre, ¿no? Como nombre de la propiedad o nombre del atributo, lo único que tendríamos que hacer sería directamente poder ejecutarlo y poder marcarlo, ¿vale? Fijaos, si yo esto me lo llevo al ejemplo que estaríais viendo por aquí, sería colocar aquí el constructor, ¿vale? Con los paréntesis, ¿no? Para poder llegar a estipularlo, sería colocar aquí var string, bueno, sería nombre, dos puntos, string, ¿vale? Especificar lo que es el tipo. Y como veis aquí se me está quejando, ¿por qué? Pues porque yo debería ser capaz de poder establecer aquí el nombre que quiero llegar a colocarlo, ¿vale? Os dais cuenta que no hace falta colocar el nombre dos puntos, ¿no? Sino que eso nos lo coloca automáticamente con link, ¿no? Yo simplemente colocaría aquí como va a ser una string y vamos a ponerle, pues por ejemplo, a pliarte, ¿no? ¿Vale? Entonces lo colocaríamos directamente para acá y luego simplemente para poder acceder al atributo que yo he definido de esa clase, simplemente sería, por ejemplo, un println y aquí directamente colocaríamos objeto.nombre, ¿vale? Y con esto ya directamente deberíamos de ser capaces de poder imprimir, ¿vale? Directamente esto desde aquí, ¿vale? Entonces, si ejecuto esta clase que tenemos definida aquí, pues simplemente veis que aquí se me ha imprimido el nombre de a pliarte, ¿vale? Entonces, os dais cuenta que esto es una manera bastante cómoda y bastante sencilla de poder definirlo, ¿vale? Entonces, esto para que veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Una manera más tradicional de poder crear la función constructora tenemos, por supuesto, ¿no? Es decir, nosotros por un lado podríamos llegar a tener definido lo que sería la clase, por ejemplo, una clase persona que tenga que tener un determinado nombre, le especificaríamos el tipo del dato, dos puntos el tipo del dato, lo colocaríamos de tipo anulable o de tipo opcional, ¿vale? Para que lo entendáis bien. Y luego a partir de aquí podríamos llegar a crear una determinada función constructora e inicializar ese parámetro. Lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema, es decir, transformando de una función constructora un poco más a la Kotlin, de una función constructora un poco más a la Java. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí todos los constructores siempre se llaman constructor, ¿vale? No se coloca el nombre de la clase, sino que se colocaría constructor como tal. La manera de poder acceder a él sería exactamente igual a lo que nosotros hemos hecho, como en este caso la función constructora no tiene ningún tipo de argumento de entrada, no tendríamos ningún inconveniente al respecto, simplemente lo inicializamos y luego ya podríamos imprimir el valor del atributo que nosotros tenemos definido, o sea que en ese caso no debería haber ningún tipo de inconveniente. Si nosotros tenemos una función constructora, podríamos tener distintas funciones constructoras perfectamente, sin ningún tipo de inconveniente, podríamos llegar a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente utilizando polimorfismo. Es decir, declaramos diferentes funciones con el nombre constructor y a partir de aquí lo único que necesitamos hacer será definir los diferentes tipos de argumentos que va a tener cada una de estas funciones. En este caso, por ejemplo, esta clase persona que tengo aquí definida estaría ya puesta o estaría ya declarada con un constructor sin parámetros que inicializa el atributo nombre a cadena vacía. Sin embargo, también podríamos tener una función constructora donde colocaríamos el argumento que nos pasa, sería nombre de tipo string, y lo que podríamos hacer es que ese nombre que nos pasen como argumento poder definirlo y poder marcarlo como el valor del atributo de la clase persona. Es decir, que el nombre que nos pasen en la función constructora yo lo voy a almacenar dentro del atributo de la función o de la clase persona. En este caso, el atributo nombre. Entonces, con esto nos lo permitiría hacer de una manera relativamente sencilla. ¿Cómo podría llegar a utilizarlo? Muy sencillo. Si la función constructora me permite poder realizar llamadas a la clase persona para poder crear un objeto con y sin parámetros, pues podría pasarlo o con un parámetro o sin ese parámetro, ¿no? Y sin ningún tipo de inconveniente. Otro de los temas muy interesantes es que como las funciones que tenemos declaradas dentro de Kotlin nos permite poder pasar parámetros de tipo opcional o con valores por defecto, podríamos llegar a hacer algo así bastante sencillo. Si os dais cuenta, podría llegar a declarar una clase, llamada contador en este caso, que tiene un único atributo llamado contador de tipo int, cuyo valor inicial es 0 y que admitiría una función constructora de la clase contador donde yo lo que hago es que admite un parámetro de tipo entero cuyo valor por defecto es 0. Os dais cuenta que aquí coloca un contador dos puntos int, es decir, una variable contador de tipo entero es la que nos podría pasar como argumento a esa función, pero es de tipo opcional, en el sentido de que tiene un valor por defecto que en este caso sería el valor 0, es decir, que si no nos dan o no nos colocan una variable contador inicial, ¿vale? Yo le voy a asignar el valor 0 y lo que voy a hacer es almacenar dentro del atributo contador el valor que a mí me pasen dentro de la función constructora que yo tengo definida. Así evito tener que crear diferentes funciones constructoras dependiendo del uso de los parámetros que se vayan a dar. Entonces esto es súper interesante y es una de las mejoras que tiene Colning respecto a antiguas versiones de Java y es que permite estos valores por defecto, es decir, nos va a permitir de alguna manera poder reestructurar esto. Fijaos, ¿no? Si volvemos al mismo ejemplo de antes, yo quitaría el constructor que tengo definido aquí, ¿vale? Tendría que definir aquí el var nombre dos puntos string interrogación null, ¿vale? Aquí directamente colocaría la función constructor, ¿vale? Quitaría el var de aquí porque ya no lo necesito y aquí podría colocar un valor por defecto. ¿Os dais cuenta? Y aquí directamente lo único que necesitaría hacer sería un dis.nombre igual a nombre para que estableciera esa relación. Entonces si os dais cuenta, lo que consigo de esta manera es que yo podría inicializar el objeto con, como estáis viendo aquí, ¿no? Podría inicializar el objeto con un parámetro o sin parámetros. Entonces, en este caso, en un primer paso, ¿no? Estaría pasando un argumento a la función constructora y en este caso no lo estaría pasando y como veis no falla nada y me permite hacerlo sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? O sea que en este caso, tal como lo tengo definido, sería una construcción bastante sencilla. Como os dais cuenta aquí, el propio Intelijota me dice, oye, ¿quieres convertirlo en un constructor primario? Le digo que sí y veis que en este caso sería tan sencillo como declararlo aquí directamente y veis que aquí se inicializaría de manera correcta y sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces si os dais cuenta, los constructores sería una manera relativamente sencilla de poder inicializar todo este tipo de parámetros, ¿vale? Entonces veis que en el caso sería exactamente igual poder pasar valores o no pasar valores dependiendo de lo que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces si os dais cuenta, en este caso, lo que nosotros conseguimos con estas funciones constructoras es de una manera súper sencilla poder declarar no solamente los atributos que tiene declarada esa clase, ¿vale? Si lo hacemos a través del primario, sino que también nos permite poder rellenar automáticamente los datos de una manera relativamente sencilla. Entonces, si os dais cuenta, podemos tener tantos constructores como nosotros queramos y podemos también utilizar parámetros opcionales para poder colocar un valor por defecto para esos parámetros cuando vayamos a declarar los datos de ese determinado objeto. Entonces, si os dais cuenta, el uso de las funciones constructoras es muy sencillo dentro de Colding y lo único que nos tenemos que preocupar es de rellenar solamente aquellas partes que a nosotros nos interesa. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.